estimados cómo les va soy maxi hoy quería hablarles de la fuente simétrica dual habrán escuchado más de una vez este tipo de fuentes pero normalmente los amplificadores que son clase a veo que son púspulo que están bien diseñados suelen tener dos tipos de voltajes voltaje positivo y un voltaje negativo pero no es un positivo y un negativo sueltos que acá hay 30 volt y acá hay cero no es un positivo de 30 volt un cero digamos acá no hay un negativo sino que un cero volt y después acá hay un menos 30 obviamente si yo mido aquí obtengo 30 volts y si mido aquí también igual que pasaba con alterna recuerdan pero de acá si yo tomo este punto y este tengo 60 volt y este lado va a ser positivo es travese negativo pero tenemos 60 voltios o sea es lo mismo que colocar dos pilas esto es es simple de entender si colocamos una pila acá este es el positivo este es el negativo de la pila de acuerdo acá colocamos el positivo de la otra pila positivo y acá el negativo si yo mido está está ahí está me va a dar tres voltios siempre y cuando las pilas sean de un boli medio no me va a dar tres volts si me va acá acá me va a 3 1 y medio y me da acá me va a dar un y medio si pongo el multímetro al vez me va a marcar positivo me va a marcar negativo pero van a ser tres volts y acá va a haber un cero esto es un cero virtual ahora cómo funciona en realidad recuerdan el transformador que siempre dibujo con núcleo de hierro por supuesto y esta vez es el mismo transformador de antes recuerdan que tiene un secundario con un punto central o tap central que las bobinas están enroscadas de esta manera digamos entonces una hacia el ciclo de este lado está la base del otro entonces se complementan acá va a haber un ciclo así cero el ciclo acá cero el recuerdo ahora cómo se obtienen dos voltajes de esto muy fácil muy fácil si mirar el otro con los cuatro diodos con los dos diodos pero esta vez lleva los cuatro colocamos el puente rectificador recuerdan con los cuatro diodos no lo vuelvo a dibujar pues ya saben cómo dibujarlo acá ponemos alterna una alterna 2 acá más y acá menos pero observen esto este alterna va conectado acá esta alternada ha contado acá y acá que va bueno acá es un punto especial porque esto pasa a ser la tierra o el 0 volt acá tenemos el negativo y acá tenemos el positivo bien ahora vamos a colocar los capacitores acá tenemos el positivo recuerdan acá el negativo agarramos un capacitor tomamos uno de ellos lo ponemos así electrolíticos este es el positivo es el negativo acaba el otro capacitor en serio en el anterior y acaba el negativo y esto va a la tierra al mismo 0 haga o sea que obtenemos acá más en este caso el tráfico vamos a hacer que sea de 15 15 15 15 0 15 bueno acá obtenemos más 15 volt 0 volt y menos 15 volt de acuerdo porque la onda simétrica se va a rectificar igual a mortificar los 30 pero el punto central no va a quedar al aire va a quedar como el neutro vamos a conectar a este mismo lugar digamos que éste está conectado acá lo dibujé diferente para que lo puedan entender no pero esto es una fuente simétrica dual es muy común en audio de sonido de alta fidelidad todos los equipos sonidos que vamos a ver a futuro que les voy a explicar cómo configurarlo cómo diseñarlos y demás lo vamos a armar en base a este tipo de fuentes los amplificadores modernos que son de clase de por así decirlo pueden funcionar con fuentes fuentes y fuentes normales ahí hay y los de alta potencia suelen ser duales o sea todo lo que es el mundo del audio de alta calidad y profesional ya sea clases de clase en rigor clase a clase a b clase de que son los más comunes después voy a explicarles qué hace cada uno y cómo funcionan porque sea eso entramos en etapa de transitorio es más complicado pero quiero que entiendan que la fuente simétrica dual se hace con un transformador con dos doble secundario o sincundario dual también se puede también se puede pero esto ya es más complejo les tiene un spoiler como me gusta hacer siempre a mí utilizar un transformador de mucha potencia o otra potencia utilizando esto simplemente dos secundarios acá tienen 30 volt acá tienen 30 volt 0 digamos otro 0 otro 30 o de en realidad esto tiene en realidad alterna 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 y alterna son dos transformadores de 30 volt o dos transformadores separados da igual da igual pero acá se requiere de dos rectificadores se requiere de dos puentes rectificadores de acuerdo conectamos este así en alterna casa en positivo este en el otro alterna y después con esto hacemos una tierra virtual que juntan a estos dos y de acá sale una tierra virtual yo después les voy a aplicar cómo hacer esto porque esto es para trabajar con más potencia tampoco se lo ve muy habitualmente pero quería explicarles porque si tienen un tráfico como éste también lo pueden iniciar utilizar o si tienen que hacer un amplificador que tenga dos voltajes 25 más 25 25 si tienen dos transformadores separados dos transformadores así comunes de 25 volt y otra parte de 25 volt pueden hacer un 0 más 25 menos 25 pero se requieren dos rectificadores u ocho diodos yo prefiero hacer este tipo de aparatos porque es un poco más perfecto y tiene más mayor simetría de acuerdo yo cuando dice un amplificador lo hicieron con transformadores con potencia dual pero si hay uno con tap central da igual no es no hay mucha diferencia todavía está en discusión eso lo que obtenemos acá es un poco más de potencia y tal vez una separación de canales que después veremos qué es pero bueno quería explicarles eso para que tengan claro lo que es la fuente simétrica la fuente dual y la diferencia nuestros transformadores muchísimas gracias nos vemos pronto